El jueves pasado, la fundación sueca Right Livelihood anunció a los cuatro ganadores del premio 2020, entre ellos a la defensora de derechos humanos en la costa caribe de Nicaragua, Lotte Cunningham. La abogada Lotte Cunningham es la directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Sehut Khan, y el premio Right Livelihood Award. Es considerado como el premio Nobel alternativo para defensores de derechos humanos. Cindy Regidor conversó con Lotte Cunningham y nos cuenta la historia. Gracias, Lotte, por esta entrevista y felicitaciones por el premio. ¿Por qué cree usted que el jurado decidió otorgarle este reconocimiento? Bueno, también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los medios de comunicación y agradecer también a Right Livelihood por este reconocimiento a mi equipo y a mi persona. Para nosotros es muy importante el premio en este contexto que Nicaragua, el pueblo de Nicaragua está sufriendo una crisis de derechos humanos que yo lo he identificado la más profunda de su historia. Y por supuesto que esto tiene una consecuencia en el contexto de los pueblos indígenas y afrescendientes. El Right Livelihood habla particularmente de personas que por muchos años hemos venido luchando por la defensa de derechos humanos y la defensa particularmente de la tierra, de la naturaleza, de la naturaleza, porque la lucha de los pueblos indígenas y afrescendientes por la tierra y la naturaleza va a traer un beneficio no únicamente de los pueblos indígenas y afrescendientes, sino también de todo el mundo. Hoy en día vemos los cambios climáticos, vemos las pandemias que han aumentado y que incluso la ciencia no ha podido dar una explicación sobre la misma. Cuando por muchos años ancestrales, nuestros ancestros han dicho que hay que vivir en armonía con la naturaleza. Cuéntenos un poco sobre cómo es un día de trabajo para usted. ¿Qué significa ser activista por los derechos humanos de las comunidades indígenas en un país como Nicaragua? No podemos pensar en trabajar en un horario de ocho horas. No podemos pensar en trabajar como un abogado desde su oficina. Sino que tenemos que trabajar 24 horas si es posible y esta ha sido la forma que nosotros hemos venido trabajando para luchar para esta justicia social y ambiental que tanto anhela los pueblos indígenas y también el pueblo de Nicaragua. Ha venido agravándose los patrones de criminalizaciones hacia nosotros y es en ese sentido que tenemos también que redoblar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestras estrategias. Porque cuando uno luchas contra corporaciones transnacionales y el propio Estado que con su anuencia ha permitido la invasión masiva de los colonos, por supuesto que esto requiere de mucho, de mucho trabajo y mucha convicción, mucha dedicación. Loti, ¿cuál es la memoria más dura, más difícil que usted conserva en toda su trayectoria como defensora de derechos humanos de las comunidades en la Costa Caribe? Una de las memorias más duras ha sido revivir nuevamente en 2015 los asesinatos que consecutivamente sufrió las comunidades, los ataques masivos a las comunidades, revivir es la memoria de la Navidad Roja. Para mí fue muy complejo, muy difícil, porque nosotros en 1981 fuimos desplazados por nuestros territorios. Y no es igual que yo lo cuenta, que lo viva uno, que escuches el testimonio de las madres, donde incluso por esos desplazamientos forzosos no han podido darle tal vez tres tiempos de comida a sus hijos y muchas de ellas han hecho un testimonio que solo pueden darle un plato de comida y que esa comida es un banano con sal. Y esos testimonios son las más difíciles para mí. Esos testimonios son las que me da energía para abrirle esa voz que no es escuchada. Habrá también momentos de alegría o de celebración, ¿cuál es el que más atesora? Los buenos tiempos es cuando abrimos aquella esperanza de continuar esa lucha ante el mecanismo internacional, donde se visibiliza la situación precaria de los pueblos indígenas y afrescendientes ante el mecanismo internacional y nacional, por supuesto. Aún con la exclusión social por muchos años, hemos podido lograr, ante los mecanismos del sistema interamericano, por ejemplo, contar con 12 medidas de protección para las comunidades. Esos son los momentos que te da una alegría porque te da esa esperanza de que vamos a llegar a lograr la justicia social. Hay también amenazas de muerte. Así usted, en 2017, denunció unas amenazas de parte de grupos afines al gobierno. ¿Ha vuelto a ocurrir? ¿Tiene miedo? Bueno, nosotros vivimos bajo amenazas, diferentes tipos de amenazas. Y como es del conocimiento de ustedes, que las autoridades del Estado han venido implementando sistemáticamente diferentes patrones de criminalización. No estoy excluida de eso. Nosotros vivimos bajo intimidaciones, bajo hostigamiento. Por ejemplo, incluso con estas nuevas legislaciones que se han aprobado, tanto la de agentes de extranjeros como la del ciberdelito, eso viene a concretizar lo que nosotros ya hemos venido viviendo. Pero cuando uno está claro de que está diciendo la verdad, cuando uno está claro que aquellas mujeres indígenas de más de 200 comunidades que viven tan aislados, que viven día a día para luchar por su vida y por su territorio y por su autonomía, no pueden alzar la voz, eso te da una energía, eso te impulsa a que usted continúe esa lucha. En una entrevista en este mismo espacio, usted explicaba en el 2019 sobre la invasión y la desprotección de los pueblos mexitos en la zona norte del Caribe y nos decía que la policía continúa la impunidad que existe y que el ejército ha dicho que no tienen ninguna orden de nivel superior para proteger a las comunidades. Es una situación que también está ocurriendo en la zona sur del Caribe. Me gustaría que viéramos las declaraciones de la abogada del gobierno territorial, Rama Criol Becky McRae, sobre la situación de los Rama Criol. Sí señor, hemos decidido que nos vamos a quedar, no pasa nada. Tranquilo, siga. Sigan donde. Sigan, manténganse a su reserva, ¿dicen que hay ustedes? Sí, pregúntale al comandante, pregúntale a su comandante. El ejército y la policía retuvieron y trataron de forma incriminatoria a las 18 autoridades indígenas y afrodescendientes el pasado 27 de septiembre en la comunidad La Quesada de Río San Juan. Este es el relato de Becky McRae, asesora legal del gobierno territorial Rama Criol. Y nuestra gira de patrullaje para recopilar informaciones y ver el estado actual de la reserva comprobando la invasión de Colón a ese territorio fue informado mediante esas reuniones de coordinación a las diferentes instituciones del estado. No hicimos nada fuera de lo que la ley establece y nos dijeron de que no podíamos pasar y que además de eso nos tenían que revisar todas nuestras pertenencias. El incidente culminó con la detención arbitraria e ilegal del presidente del GTRK, Teodoro Macrea Williams, que fue trasladado a la estación policial de Boca de Zábalos. Él fue entregado por el ejército a la policía y dice que él trató nuevamente de explicar lo que nosotros estuvimos cantando en la trocha fue ante el ejército, de que él es el presidente del GTRK, del gobierno territorial Rama Criol y que tenía certificado. El oficial le dijo, aquí ya no estoy para estar escuchando estupideces. Aquí nosotros no existen gobiernos territoriales, aquí en Nicaragua no existen gobiernos territoriales ni comunales, aquí no reconocemos esos tipos de gobiernos. El único gobierno, el único poder que nosotros reconocemos es el comandante Daniel Ortega y es el quien manda. La agresión sienta un grave precedente de desconocimiento de la autoridad y potestades del gobierno territorial Rama Criol por parte del gobierno central, la policía y el ejército. Porque sentimos de que siempre nos miran como una minoría y que nosotros no somos nadie para ir a decir pues que no puede haber gente en la reserva dentro de nuestro territorio titulado y hemos solicitado apoyo al ejército, a la policía para que nos acompañáramos. Entonces, incluso ellos, su respuesta siempre ha sido de que ellos obedecen orientaciones del presidente Daniel Ortega y sin orientaciones, ellos no pueden actuar a favor de nosotros, porque realmente eso fue un atropello, violación a nuestros derechos humanos, incluso una discriminación al reconocimiento de la existencia de los gobiernos comunales y territoriales, la existencia de los pueblos indígenas y aprescendientes y más aún sobre lo que es el reconocimiento a las propiedades comunales donde nosotros tenemos bajo nuestra administración y mediante nuestra propia forma de gobierno. Loti, ¿por qué cree usted que hay ese desprecio hacia las autoridades y las poblaciones indígenas y afrodescendientes desde el ejército y la policía tanto en la zona norte como en la zona sur del Caribe de nuestro país? Nosotros como pueblos indígenas y afrodescendientes vivimos una discriminación institucionalizada y esa discriminación institucionalizada la vemos con la omisión o las acciones de los funcionarios del Estado, incluso la Policía Nacional y el Ejército y eso es lo que estamos viendo ahorita con lo que acaba de pasar con los hermanos y hermanas indígenas Ramacribol y que la que nosotros en el norte, los pueblos indígenas lo viven a diario donde el Estado en Nicaragua, sus funcionarios han venido a incurrir incluso en las formas de elecciones tradicionales de los pueblos indígenas y que han creado gobiernos paralelos. ¿Por qué han creado estos gobiernos paralelos? Porque ellos necesitan de estos gobiernos paralelos que le dé las autorizaciones a las concesiones y permisos de las corporaciones transnacionales, incluso que les firmen documentos, por ejemplo, para que el Banco Mundial les puede facilitar, les puede hacer el préstamo sobre la famosa red, las emisiones de gas que quieren realizar este proyecto. ¿Quiere decir entonces que este avasallaje por parte de las autoridades del gobierno central hacia las autoridades indígenas es para entonces usurpar, digamos, el poder o la potestad que tienen en los territorios? Es decir, que ha sido tan discriminatorio, tan criminalizado las autoridades electas por las comunidades indígenas que hemos llegado hacia ese punto donde están sufriendo condena por ser electo por sus pueblos y que, irónicamente, el Estado le ha puesto un delito condenándolo por usurpación de funciones. ¿Qué propone hacer ante esta negligencia gubernamental, ante lo que sucede en la costa caribe del país? ¿Hay alguna salida? Bueno, nosotros vamos a continuar, y a través de este premio, nosotros vamos a continuar nuestro mecanismo internacional, vamos a hacer una campaña en la que toda Europa también tenga mayor conocimiento como el gobierno de Nicaragua continúa, ¿verdad?, violando los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas. A raíz de la rebelión de abril se ha hablado de la construcción de una nueva Nicaragua. ¿Participan las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa caribe en esa visión de la nueva Nicaragua o están excluidos? Por supuesto que hay una participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes a través de la Alianza Cívica y a través de la Unidad Nacional. Las comunidades indígenas y afrodescendientes han estado en una lucha mucho más antes que la crisis de 2018 y que continúa con su agenda en torno, ante el sistema interamericano para lograr que el Estado pueda crear una comisión de diálogo con los pueblos indígenas. Pero, sin embargo, nosotros continuamos articulando esfuerzos para que las demandas de los pueblos indígenas quedan en la agenda nacional para el proceso de transición. De alguna manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos de la censura, es lo menos que se puede hacer, ¿vale?